¿Qué es la justicia? Que comenta, bueno, que la justicia es la primera fuerza dentro de los partidos de la Alianza. No, mira, ahí nadie es primera fuerza ni última fuerza. Porque ahí ni PJ, ni AD, ni Un Nuevo Tiempo, ni Voluntad Popular, ni ABP, ni ningún partido ahí tiene diputados. Todos somos diputados de la MUD. Ese no es un criterio cuantitativo de que yo tengo, tú tienes. Todos somos diputados de la MUD. A mí me eligieron los votos de todos los partidos de los independientes y igual a todos los 112 que allí estamos. Ese no es el criterio cuantitativo de distribución. También oí decirle eso, el criterio cuantitativo de Caprines. Bueno, es que Caprines no está informado de cuáles han sido los criterios que estamos manejando porque él está en su propia campaña. ¿Campaña presidencial? A lo mejor es presidencial, o no sé, para repetir la gobernación de Milena, pero es su campaña. Pero nosotros vamos a resolver nuestras cosas, Vladimir, de manera muy pacífica, muy armoniosa, muy fraternal. No solamente la mesa directiva, presidente y dos vicepresidencias, secretarios, subsecretarios, las comisiones, el paquete de leyes que vamos a aprobar, las prioridades, todo eso lo vamos a hacer y además es un ambiente de absoluta armonía y serenidad. Porque sería insólito que la exigencia que nos ha hecho la gente durante todo este tiempo de mantenernos unidos, vayamos a irrespetarla después que recibimos la confianza de la gente. Ahora más que nunca a corresponder la confianza de la gente y que no nos reclamen que los engañamos y que después que obtuvimos este resultado electoral cada uno cogió por su lado. Ajá, pero ¿y cómo van a ser en ese caso concreto de la presidencia y la directiva de la asamblea, por ejemplo? Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a designar quiénes han de ser, los miembros de la directiva. ¿Será por consenso? ¿Van a votar en secreto? ¿Cómo será eso? No sé, pero nos vamos a poner de acuerdo. Ahí no se trata de que yo tenga... Porque si te pones a votar empieza la correlación, fulano se alía con tres, menganos se busca cuatro. Nada de eso va a ocurrir. Cuando le anunciamos a la gente que no por votación sino por entendimiento unánime, aprobamos estas cosas, esta directiva, esta participación, este jefe de fracción, este subjefe de fracción, la gente una vez más se va a sentir bien representada por gente responsable. ¿No has hablado del tema con el otro aspirante que es Julio Borges? Hemos hablado todos, hemos hablado con todos. Y te digo que todas las conversaciones han sido un ambiente de absoluta armonía, de un gran respeto y una gran consideración. Con la votación obtenida por la MUT, por supuesto ustedes tienen la mayoría calificada, ¿cómo va a ser la composición de la directiva? ¿Toda la directiva va a ser de la MUT? Mi opinión es que sea toda y te voy a decir por qué. Hasta el secretario o su secretario, que no es directivo. Y te voy a decir por qué, por una razón muy sencilla. No es simplemente para pagarles con la misma moneda. No, sino que, acuérdate que el derecho de veto que tiene el presidente, en caso de que insiste en vetar la ley, la asamblea la puede promulgar, pero requiere el voto de toda la directiva. De la otra directiva. Ajá, si pones ahí uno del gobierno, ese del gobierno te va a obstaculizar. Entonces, la facultad que tiene la asamblea de promulgar la ley se hace enugatoria, extiendes la facultad de veto presidencial a la propia directiva de la asamblea. Y bueno, y no podemos ser tan ingenuos, no sea que, como dicen en el interior, nos entierren en urna blanca como las señoritas de pueblo. Tenemos que tener, tú sabes, ciertas precauciones, no para atropellar a nadie, pero para evitar ser atropellado. Ahora, pero tú llegas con la impresión de que aplicarías mano de hierro de la presidencia de la asamblea. No, de mano de hierro, te lo vuelvo a decir. Mira, ahí la gente que trabaja y se queda en su puesto. Ya, ya en la asamblea le están diciendo a la gente, como en los ministerios, primero les están reclamando mucho, traidor, tú votaste con los escuálidos. Los empleados de los ministerios y de la asamblea nacional saben esto que estoy diciendo porque muchos de ellos nos han dicho, nos han participado en esto. Son ellos mismos los que están aterrorizando y maltratando a la gente y aumentando, exponenciando la rabia de la gente. Y no se quisieron dar cuenta de esto a tiempo. Que fue tanto lo que les exigieron, la incondicionalidad que exigieron por haberles dado un empleo o por haberles dado una beca a un hijo o una casa, que les exigieron esta sumisión odiosa y la gente reaccionó bien. Pero le están diciendo eso a los empleados. Nosotros, mire, le queremos decir a la gente que se quede tranquila, que el que trabaje no va a ser excluido de su puesto de trabajo. No importa la militancia que tenga, no importa por quién haya votado. Nosotros no vamos a llegar allí y preguntarle a cada quien por qué votaste tú. Para empezar, la gente puede decir que votó por nosotros y no podemos saber si es verdad o mentira. No vamos a incurrir en la misma práctica odiosa, detestable, delictiva, de estar poniendo a la gente a opinar o a trabar contra su voluntad, que cada quien piense como quiera. Eso sí, que todos trabajen. Es lo menos que se puede exigir. La relación con los medios en la Asamblea, ¿cómo va a ser esa relación con los medios de comunicación social? Que cubran lo que quieran. Como siempre fue, Vladimir. Tú cubriste fuentes parlamentarias durante mucho tiempo y después fuiste diputado, fuiste secretario de la Cámara. Cuando tú cubriste como reportero, trabajas con el diario El Nacional. En El Universal y en el otro. Ambos eran muy combativos. Bueno, ¿quién te pidió a ti alguna vez, quién te dijo a ti que no podía entrar al hemiciclo? Ustedes primero se colocaban en la tribuna, ahí estaban todas las cámaras. Bajaban de la tribuna y entraban al hemiciclo. Interrogaban y entrevistaban a los parlamentarios en vivo, incluso cuando otros estaban interviniendo. O cuando un diputado estaba interviniendo, usted le pegaba la cámara y el micrófono. Y nunca tuvieron reserva. ¿Cómo es eso de que ahora tú te tienes que pegar de ANTB y cuando está interviniendo un diputado de la oposición le apagan la cámara o ponen el foco en el suelo o lo ponen en el techo y tú no puedes cubrir lo que piensa un parlamentario de la oposición? ¿Qué es eso? ¿Qué libertad de expresión es esa? ¿Qué equilibrio informativo es ese? ¿Qué información verás y oportuna es esa? Nada. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Y ahora, llueve, truene o relampaguez, se ponga brava la señora que está ahí dirigiendo eso, emita el comunicado que quiera, aplauda rabiosamente, infame, calumnia, haga lo que quiera, eso va a cambiar. Henry, hoy hubo una rueda de prensa de Jorge Jordani y de Héctor Navarro, no sé si has tenido conocimiento. Sí, tengo conocimiento también que le mandaron unos colectivos ahí a espantarlos. Bueno, ellos fueron a decir su cosa. Mira, a veces es más noticia, la represión o el saboteo que la información misma. Si no es en el Hotel El Conde, se van a ir a otro lado y van a decir lo mismo. Dejanos que digan su cosa, lo que quieran decir. Ya sabemos lo que van a decir, que Maduro debe renunciar, que esto ha sido un fracaso, etcétera, etcétera. Y lo van a decir nada menos, nada más y nada menos que los corresponsables del fracaso. Pero bueno, está bien que digan su cosa. Henry, el diálogo. ¿El diálogo queda como algo del pasado? ¿Es posible el diálogo entre la Asamblea y el gobierno, entre la MUD y el gobierno? ¿Algo mínimo de diálogo? Yo lo he expresado en la mesa y en entrevistas, etcétera. ¿No has pensado en llamar a Miraflores, llamar al presidente? No, si en este momento a nosotros nos llama, después de toda esta cometida, esta remitida, el gobierno parece que hace eso precisamente para no dialogar. O creyendo que con estas amenazas y estas intimidaciones va a negociar o a dialogar desde una posición de fuerza para intimidarnos. Al revés, la posición de fuerza en el diálogo la tenemos nosotros porque acabamos de ganar y además a ganar con un veredicto abrumador. Pero no estamos pensando tampoco cuando llegue el momento de conversar, porque ahí habrá que nombrar hasta una comisión de enlace para que recibe esa caja negra que es la Asamblea Nacional. Ahí vamos a llegar, pues, una comisión de enlaces. Bien, pero nosotros, si el gobierno pretende establecer un diálogo con esta nueva mayoría, tiene que ser porque la respete y segundo, después que tomemos posesión. Porque incluso nos han amenazado, que no nos van a permitir posesionarnos de nuestros cargos porque nos van a rodear de colectivos para que nos muelan. Entonces veremos si la Fuerza Armada va a garantizar el orden como siempre lo ha garantizado y nos van a permitir acceder para juramentarnos y para tomar posesión de nuestra condición de diputado con nuestras proclamaciones emitidas por la autoría electoral o si los colectivos nos van a poner manos arriba y nos van a impedir que entremos al hemiciclo. Tenemos que hacer una pausa. El retorno, ¿tú le quieres dar un golpe de Estado a Maduro desde la Asamblea? Vamos y me lo respondes cuando vengamos. ¡Gracias!